No acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola que bueno. Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio medio azteca. Hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria. Y una mujer que le falla a sus propias amigas porque ya se fue corriendo. Porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es. Te manda saludos Marisa por cierto. Que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos. Es una mujer que padece afectaciones mentales. Que le hagan una prueba antidoping. Porque aquí venimos a ser senadores. Esto no es un show. Esto no es un show. La cuestión moral se refleja en los hechos. Y usted debe mucho de moralidad a este país. Así que mejor cállese.